hola mis amigos que tal como están bienvenidos esto es reacciones musicales tu canal en el mundo youtube al cual llegas porque no hay nada 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 más que hacer pero muchas gracias por hacerlo entonces como siempre la invitación a que se una a nosotros suscribiéndose dando el like a los vídeos y haciendo comentarios nos ayuda que el canal haga un poquitillo de dinero de centavos de dólares recuerden yo cuando acumule cada vez que youtube me dé un acumulado de 100 dólares de una vez lo voy a sortear entre los suscriptores así es que démele like al vídeo ayúdenos a ayudarle a jajaja para que le guste francés no para que le guste francés qué lástima pero no importa porque la canción que le voy a presentar viene con subtítulos en español así es que no os preocupéis esta canción el otro día llevé yo a mi perrita a cortarse el pelo con su peluquera personal personal una gran amiga mía este ella ella me dijo mira has escuchado a patrick watson yo le no no tengo ni idea y me dijo que ella lo descubrió hace poco él es un francés pero dice que su música es algo increíble que no me preocupe de no entender la letra que me voy a inspirar con la música así es que yo me quedé entonces me lo apuntó ahí en un papelito que se llama teléfono y entonces voy entonces a reaccionar a esto que de repente me va a volar la cabeza y tengo un presentimiento de que sí patrick watson es french francés para ustedes esta música se está conmigo y entonces voy a ir a ver con la música y entonces voy a ir a ver con el La música se está convirtiendo en un viajecito de esos, ¿no? Que te lleva, te lleva. La música se está convirtiendo en un viajecito de esos, ¿no? La música se está convirtiendo en un viajecito de esos, ¿no? Pues alguien que de repente le está dejando una nota o algo de despedida a alguien. Pues de una manera muy triste. Entonces este es el francés Patrick Watson. ¿Qué más hay por acá de esto? A ver, la canción no la voy a destruir con mi traducción. No, no hay mucho por acá. Dice por acá Salomé Carlos Sama. Dice, hace un tiempo le dediqué esta canción a mi novia mientras mirábamos las estrellas. Ella lloró al escucharla. Es que es bien triste, ¿no? La última vez que escuché esta hermosa melodía fue junto a mi prometida. Un día regresé del trabajo y me enteré que falleció. Lucifer dice por acá, me parece bastante injusto que canciones tan lindas duren tan poco. A ver, ¿de qué año es esta canción, por cierto? Febrero de 2019. Bueno, no sé, la verdad es que esto no tiene nada que ver con el video original. Yo quería tener la letra. Y pues este... Es que está bien triste esta canción, ¿no? La melodía es lindísima. Es un vuelo increíble. Es un vuelo increíble. Veo que este tema... Voy a volverlo para atrás por acá. Porque es que es muy lento. Muy, muy, muy cortito. Solo dos minutos treinta. No, pues no. Vamos a darle un poco para atrás y volver por lo menos a revivir el final. Y como siempre, qué bonito está esto. ¿Conoces otra canción de Patrick Watson que quiere recomendármelo? Déjamelo saber ahí en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es lo que yo amo de este canal. Me encuentro con cada sorpresa. Y siempre me quedo... ¡Guau! ¿De dónde salió esto? Patrick Watson. Vamos a detener este comercial. Te dejaré las palabras. ¿Qué les pareció a ustedes ese francés? Bueno, yo quiero escuchar más y más. Una canción pues bien sombría. Una... Yo la siento como una canción de despedida, pero sin mucho drama, ¿no? Este... Una despedida pues este muy tierna, muy bonita, ¿no? Así lo siento yo. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué cree usted de la letra de esta canción? Así es que... Ven, déjenmelo saber en los comentarios. Me gustaría leer esa opinión tuya. Por ahora, amigos, a darle like a los videos. Suscríbase. Comentarios. Todo es muy importante para crecer y que usted crezca junto a nosotros.